Esta es información de última hora, si usted se encuentra cerca a Molino de las Flores debe tener mucha precaución, ya que hace tan solo instantes se registró un incidente de tránsito entre un motorista y un ciclista. Acá tiene en su pantalla la imagen para que tome en consideración esta situación. Mucha precaución a todos los motoristas, por favor. Ya están allí los cuerpos de socorro. Usted puede observar incluso algunas personas que estaban circulando en el lugar. Al ver este accidente, pues detuvieron el paso para algunos curiosos y otros para ver cómo podían apoyar. Sin embargo, afortunadamente ya están los bomberos voluntarios para brindar la atención pertinente. Acá entonces agradeciendo por supuesto a Vilar Martínez la fotografía que ha sido enviada para que nosotros se la podamos presentar a usted y pedirle tomar todas las precauciones al momento de circular en diferentes puntos. Esta es información de última hora.